Gregorio, como muchos jóvenes venezolanos, han emprendido un nuevo camino en busca de un mejor futuro debido a la situación que está viviendo su país. Yo como tal soy de Cajaceca, Estado Zulia, Venezuela, y pues emprendí mi maravillosa actividad desde hace más de dos meses caminando. Una experiencia muy bonita que pues me la dedicaría a muchos, ya que se pasa mucho trabajo por allí, mujeres embarazadas, niños en brazos. Se pasa mucho trabajo, el frío, después el calor, después otra vez hay frío, se sufre hipotermia, se trabaja muy difícil. Pese a las dificultades que ha enfrentado, es un joven lleno de sueños y con un talento particular para cantar. Arte que demuestra con un pequeño bafle todos los días cuando sale a las calles a buscar su diario vivir y poder pagar una habitación para descansar. Una meta visionada es ser cantante profesional o participar en un programa, así sea yo poder hablar y explicarle mi historia de vida a las personas. Porque de verdad pues yo no le recomiendo esta vida a nadie. Yo a pesar de que trabajo con mi bafle, son muchas personas que se nos hace difícil aún. Su mayor sueño es participar en uno de los programas de televisión musicales y llegar a ser un cantante reconocido como el ganador del Factor X de 2007, Camilo Echeverri. Donde pudimos llegar hasta esta hermosa ciudad de Ibagué, donde se me ha prestado mucho la oportunidad de seguir dedicando estas hermosas serenatas que yo le dedico a la población en general. Porque de verdad no me gusta ver sufrir a las personas y pues quiero sacarle una sonrisa. Gregorio en este momento se encuentra solo en Ibagué, pero seguirá su camino hasta llegar a Brasil para reencontrarse con su mamá que hace más de 16 años no ve. Hacerte una vida muy interesante, pero depende para ti que sea interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y llamadas, entonces puede que para ti sea insignificante. Una vida de rico, pero se pasa bien rico. Si en la casa no alcanza para el aire se compra abanico.